Con su música, acá, en Domingo para Todos Centroamericanos, ¡La Colección! Y no te quiero ver, ni aquí, ni allá. Tú me dejaste cuando yo más te quería, me abandonaste cuando yo más te adoraba, y basta que fui yo esperando tu regreso, vuelve mi cielo y no lo pienses otra vez. Tú me dejaste, me abandonaste, sin recordarte mi corazón. Tú me dejaste, me abandonaste, sin recordarte mi corazón. Tú me dejaste, cariño, me abandonaste en mi cielo, llora mi alma herida. ¡Ay, mi desconsuelo! ¡Fue su vecina! ¡La Colección! Ahora vuelve triste, que era mentira, que te arrepientes y querés volver conmigo. Pero ya tardía el amor que yo sentía, se fue muriendo y otro amor yo encontré. Yo te quiero ver, yo te quiero hablar, pero si tú querés, soy feliz mujer. Yo no quiero nada contigo, no, nada contigo. Yo no quiero nada contigo, no, nada contigo. Yo no quiero nada contigo, no, nada contigo, no quiero nada contigo, nada contigo. ¡Puro merengue, puro merengue! Yo no quiero nada contigo, no, nada contigo, no quiero nada contigo. Yo no quiero nada contigo, no quiero nada contigo, no, nada contigo, no quiero nada contigo. ¡Aplauso enorme, señores, para Alfredo José y la Colección, que están muy bien, eh! Te felicito, Alfredo, lo felicito muchachos del grupo, realmente increíble, fuerte aplauso para despedirles en estos precisos instantes. Alfredo José, ¿cuál es tu medicina? La Colección, por supuesto, gracias Alfredo, gracias a Wendy, gracias a todos ustedes, gracias por venir al programa centroamericano. Seguimos adelante en unos segundos.